El Palacio Playa es un hotel ubicado frente a la playa de Canasvieiras, al norte de Florianópolis, y cuenta con piscina de borde infinito y conexión wifi gratuita. Ofrece acceso directo a la playa y desayuno gratuito todos los días. Las habitaciones del hotel son modernas y disponen de balcón, vistas al mar, aire acondicionado, televisión por cable, baño privado y cocina con microondas y nevera. El Palacio Playa Hotel alberga dar, restaurante, sauna, solarium y bañera de hidromasaje en la azotea. Además, se proporciona aparcamiento privado por un suplemento. El Hotel Palacio Playa se encuentra a 21 kilómetros del centro de Florianópolis y a 30 kilómetros del aeropuerto El Silio Luz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com